Durante el porfiriato hubo un gran acercamiento a la cultura europea, en especial por la francesa, por eso muchas empresas colocaron las sucursales de sus negocios en la capital mexicana. Fueron las dos décadas anteriores a la revolución, de 1890 a 1910, cuando surgen este nuevo tipo de instalaciones comerciales, que aún hoy podemos ver en el centro de la ciudad. Como el Palacio de Hierro, el Centro Mercantil, la Oriental, el Puerto de Liverpool o la Esmeralda, entre muchos otros. Se trata de las modernas catedrales del consumo, donde las clases adineradas y las medias en ascenso, nutrían, nutren aún, el tipo de vida al que aspiraban. Esta construcción fue realizada entre 1890 y 1892 por el arquitecto Eleuterio Méndez y por el ingeniero José Francisco Serrano, inaugurándose el 27 de noviembre de 1892 por el entonces presidente Porfirio Díaz. Su arquitectura es de carácter ecléctico, es decir, combina los diferentes estilos arquitectónicos. En el exterior, encontramos elementos neoclásicos con algunos toques del barroco francés, y en el interior, el estilo Art Nouveau. Además de que el edificio La Esmeralda fue uno de los primeros edificios que se construyó con estructura de hierro, la mezcla de estilos y corrientes resultó equilibrada y ofreció al inmueble gran presencia arquitectónica de indiscutible aire europeo. La joyería fue fundada en 1864 como corresponsal de una joyería parisina. En el año de 1890 fue mudada a otro local, con la finalidad de construir el nuevo edificio, que se conserva hasta la actualidad. Aquí estuvo la que fue la más importante joyería del México de las primeras décadas del siglo XX, la Esmeralda, que perteneció a dos judíos apellidados Hauser y Sibi. En ella, se podían adquirir obras de arte, joyas, relojes, cajas de música y finísimas piezas decorativas, pues era además la agencia de orfebrería Christoph y de la cristalería Baccarat. Fue uno de los primeros edificios en integrar un reloj a su fachada. Además, personal de la Esmeralda montó varios de los relojes exteriores que se colocaron en edificios y monumentos de la ciudad. Uno de los rasgos característicos del comercio contemporáneo consiste en el sello de amplitud, belleza y suntuosidad que procura imprimir a todas sus instalaciones. Aquí en la capital va haciéndose cada día más patente la verdad de lo que acabamos de asentar. Las soberbias instalaciones de la Droguería de la Profesa, de la Bella Jardinera, de la Droguería Universal y del Palacio de Hierro han ido sobrepujándose las unas a las otras en puntua magnitud y belleza decorativa. Pero todas ellas han tenido que ceder el puesto de honor a la Joyería de la Esmeralda, cuyos ricos salones fueron visitados en la mañana de hoy por todo el México elegante. El edificio merece unas cuantas líneas, toda vez que constituye uno de los más hermosos monumentos ubicados en la principal de nuestras avenidas. Sus propietarios, los señores Hauser y Sibi, encomendaron al conocido ingeniero Eleuterio Méndez la construcción de un local en donde pudiesen instalar los varios departamentos de su negociación. Por el fallecimiento del señor Méndez, se hizo necesario acudir a otro arquitecto que continuara dirigiendo la obra. La elección recayó en el ingeniero Francisco Serrano, quien respetando los planos de su antecesor, innovó con notable acierto y buen gusto la decoración arquitectónica del edificio. Este, construido con arreglo a los principios del Renacimiento Lombardo, consta de tres secciones, la de la planta baja, que sirve de despacho a la joyería, la del entruelo, destinada a exposición de bronces y demás objetos de arte, y la superior, en donde habitan los dueños y empleados superiores de la casa. La fachada, que cae sobre las calles de Plateros y del Espíritu Santo, es notable, tanto por los materiales de que está construida, como por la elegancia, belleza decorativa y conveniente distribución, la cual, a su vez, va rematada por los Oils de B.I. de las bohardillas dominadas por una elegante crestería metálica. Imposible no sería describir la exposición inaugural de la Esmeralda, bástenos decir que, sin oposición alguna, todos convienen en que dicho establecimiento es el más elegante, el más rico y bien dispuesto entre todos los de la capital. Cada objeto se encuentra ahí en el lugar que le corresponde, sin que el más exigente pudiera permitirse observación alguna respecto de la estética, ni aún tratándose de meros detalles. Felicitamos a los dueños del establecimiento por haber sido los primeros en mostrar en México una casa que, tanto por su parte material cuanto por su contenido, no debe temer el parangón de sus semejantes en las grandes ciudades de Europa y de los Estados Unidos. La joyería funcionó durante la primera mitad del siglo XIX e incluso contó con una sucursal en la ciudad de Guadalajara. Durante la década de 1960, funcionó como oficina gubernamental. Entre 1970 y 1980, fue sucursal del Banco del Valle de México y del Banco Minero Mercantil. En la década de los 90, fue una discoteca de nombre La Opulencia. A principios de los 2000, el edificio fue recuperado y restaurado por el fideicomiso del Centro Histórico. El Museo del Estanquillo abrió sus puertas el 23 de noviembre de 2006. Resguarda diversos objetos que narran la historia del país y plasman la particular identidad de sus habitantes, cubriendo distintas perspectivas plásticas e intelectuales, creando exposiciones dinámicas y originales, que dan muestra de la vida cotidiana de México desde una perspectiva diferente, combinando los temas presentados con diversos materiales. Carlos Monsiváis bautizó al museo como El Estanquillo, porque su colección abarca objetos muy diversos, como sucede en las tiendas pequeñas y modestas, localizadas en cada barrio, colonia y pueblo de la capital del país, llamadas Estanquillos, donde el cliente puede encontrar casi todo lo que necesita. Monsiváis, de manera paralela a su labor como escritor y periodista, comenzó en los años 60 la actividad del coleccionismo, una actividad que da cuenta del amplio espectro de sus intereses intelectuales, sociales, políticos o culturales. Su casa comenzó a inundarse de libros y toda clase de piezas, que una vez clasificadas, crearon una interesante colección, cuya riqueza artística e histórica se fue incrementando a través de los años. En términos cuantitativos y cualitativos, se trata de una colección muy extensa, que abarca un espectro de intereses muy variados. Los objetos de su colección están agrupados en fotografía, miniatura y maquetas, dibujo y caricaturas, grabado y vida cotidiana general. Agradecimientos a la Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Museo Archivo de la Fotografía y licenciado Carlos Villasana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!